Tras la salida de Guillermo Salas de Alianza Lima, el propio técnico fue el encargado de revelar quienes fueron los referentes que ni siquiera se dignaron a despedirlo, ni la hora le daban. Ellos son Hernán Barcos, Cristian Cueva, Gabriel Costa y Brian Reina. Los cuatro jugadores habrían terminado en malos términos con Chicho, y en sus últimas declaraciones lo hicieron saber criticando el juego del equipo y señalándolo directamente como el gran culpable. Pistolita hasta lo desacreditó tras la derrota frente Sport Boys al manifestar que estaba en condiciones de ser titular, y al entrenador no se le antojó ponerlo. Debo agradecer que varios me llamaron tras mi salida a Montoya, Valenzuela, Benavente desde España, Sarabia, Espinosa, Sanelato, Zambrano, Miguez, Vilche, Zabac, Bayón, Lagos, por ahí se me escapa algún nombre, señaló Salas en entrevista con Gol Perú. No los mencionó directamente, pero sus declaraciones no necesitan interpretaciones. Los cuatro futbolistas mencionados no se inmutaron por el fin de su ciclo, aunque quedó dolido por esa situación y por la forma como el club resolvió esta situación. El entrenador de 48 años se va, sobre todo feliz por la oportunidad y el cariño de los hinchas. Con la eliminación de la Copa, los temas mediáticos, como el tema de las lesiones, han sido cinco fechas muy duras y con rivales directos. No pensé que sería así, tomaron la decisión, estoy agradecido con la institución por permitirme quemar etapas, me voy tranquilo, no me voy triste ni molesto. Añadió, el tiempo será su mejor aliado, porque en frío se podrá analizar su estadística para calificar correctamente su trabajo. Obtuvo el 72% de los puntos en juego en 39 encuentros dirigidos, ganó 27, empató 3 y perdió apenas 9, tanto en Liga como en la Libertadores. Puede inflar pecho porque se fue con un título nacional, un torneo clausura y una apertura en menos de un año. El tramo final de su ciclo no fue bueno y la directiva encontró el motivo perfecto para sacarlo. Ganar solo cuatro de los últimos 12 encuentros con un rendimiento colectivo e individual que no era el esperado, según aclaró el gerente deportivo José Bellina, fue el detonante de su despido. En el caso del Pirata, se podría entender su malestar por no ser titular. La llegada de Pablo Zabal le quitó protagonismo, habiendo sido pieza fundamental en la consecución del bicampeonato. En dos temporadas, su rendimiento fue superlativo y seguramente no estuvo conforme con su suplencia. Ese malestar se tradujo en sus últimas apreciaciones. Después de igualar sin goles ante Universitario de Deportes, en Matute señaló que el gran problema estuvo en el trabajo ofensivo, pues el equipo no generó situaciones de gol. Esa crítica no apunta a otro más que a Chicho y tras su marcha deslindó responsabilidades y aclaró que los entrenadores se sacan solos. Sobre Aladino hay poco que decir, en su entorno el mediocampista habría creído que el entrenador no lo respaldó como debía, no le dio los minutos necesarios para agarrar ritmo y tener la continuidad para recuperar su mejor nivel. Algo similar sería la situación de Costa, quien llegó como el refuerzo estrella y no tuvo el protagonismo deseado más allá de una lesión que lo marginó por unas fechas. Lo de Reina no se entiende, siempre fue titular indiscutido, aunque en las últimas jornadas siempre fue reemplazado porque bajó su rendimiento considerablemente. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras que Guillermo Salas fue justo con los cuatro referentes mencionados en su ciclo en Alianza Lima?